El Santo de Dios y el Espíritu del Hombre Y lo que es aprendido por las fábulas y por los libros Enseñado a donde tu fuiste a la escuela, aquí en la calle En el sistema del mundo A lo que es aprendido en Cristo Jesús Cuando Dios te vacía Vacía tu entendimiento y te dice cada día No sabes nada, yo te voy a enseñar más Ven, acércate Más, 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 más